Yo soy Carmen la Gitana, cigarrera de Sevilla, que a los guapos de Triana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribe un francés, arriquearía en pepitoria si yo lo volviera a ver. Me serviría de cara más feo si atravesara los Pirineos. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Carmen con vaca de cola, pero cristiana y vecente. No sé quién fue el escamillo, ni conozco a doce, y no me alejo el mullillo, ni a las horas de comer. Tengo fuego en la pestañía, cuando vino a los gacías. Yo soy la Carmen de España, y no la del Merime, y no la del Merime. ¡Gracias! ¡Gracias!